La histórica parroquia San Francisco de Sales de Porvenir se construyó entre 1898 y 1904, transformándose en el primer templo en Tierra del Fuego. Actualmente lleva un 94% de restauración a través del proyecto Puesta en Valor del Patrimonio, impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el apoyo del Gobierno Regional y el CORE. Esperamos ya en el mes de enero tener finalizadas las obras que se van a enmarcar dentro del circuito turístico que tiene la ciudad de Porvenir hoy día. Hemos recuperado un espacio, un espacio importante de la historia de Porvenir y que creemos que va a ser un atractivo para toda la comunidad y para la gran cantidad de turistas que está viniendo año a año a la capital de Tierra del Fuego. Este proyecto tiene un plazo de ejecución de un año, por lo que se espera que en enero ya esté abierto a la comunidad. Las autoridades destacan el trabajo realizado en la parroquia, que servirá además para fomentar el turismo en la isla. Ver que se está casi culminando la restauración de nuestra parroquia da una tremenda emoción y creo que la comunidad va a sentir lo mismo cuando vuelva a recorrer ciertos espacios y que va a quedar de uso público muy pronto. Siendo esta la primera iglesia de Tierra del Fuego y el compromiso del Gobierno con una inversión importante de más de 1.300 millones de pesos, un aporte de la subdera y también del Gobierno Regional que ha permitido la restauración y la conservación de este importante lugar. La infraestructura restaurada consideró dos inmuebles, la iglesia de 133 metros cuadrados y la escuela de 96, además de un espacio de servicios que incluye baños y caldera, la Gruta de Lourdes y un monumento al Padre Bernabé, todo rodeado por áreas verdes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!